Un sueño Al fin y al cabo, quien necesita tanta luz Si con mi vela también puedo ser feliz Abrió los ojos, bostezó y le sonrió su sueño Él la besó y le preguntó en silencio Ella le dijo que todo, que todo era un sueño Mi única verdad no soy yo, sino tú También buscaba el infinito en un sostén Una caricia, una familia o un Dios bueno Yo creí que el paraíso no era yo, sin darme cuenta De que nada existe para mí sin mí Al fin y al cabo, quien necesita tanta luz Si con mi vela también puedo ser feliz Abrió los ojos, bostezó y le sonrió su sueño Él la besó y le preguntó en silencio Ella le dijo que todo, que todo era un sueño Mi única verdad no soy yo, sino tú Ya me he cansado de timbrar en el deseo De ser tu crema de dientes Cuando la carie soy yo He bostezado y te has colado entre mis labios Solo tuya puede librarme de mí Al fin y al cabo, quien necesita tanta luz Si con mi vela también puedo ser feliz Abrió los ojos, bostezó Y le sonrió su sueño Él la besó y le preguntó en silencio Ella le dijo que todo, que todo era un sueño Mi única verdad no soy yo, sino tú No, 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 no El Señor el Señor El Señor es el caso Gracias.